Paul, pues llegamos a 7 años, te dicen fácil, ¿cómo te sientes? Más joven que nunca. No, contento, muy feliz por formar parte de estos 7 años de Cuéntamelo Ya Alfin. Y los que vengan, papá. Muy contento y espero que sea del gusto de la gente. Todo este bello entretenimiento sano que les enviamos todos los sábados. ¿Cómo ha sido el reto de estar en un programa familiar? Que sí hay comedia, pero es familiar. ¿Cómo ha sido el reto para ti estar aquí? Pues hay que aprender a dividir y a separar lo que es, por ejemplo, un programa como Miembros al Aire, donde puedes abrarte un poco más, un programa familiar como es hoy. También que este es familiar, pero también puedes echar más relajo. Entonces, conectar la mente con la lengua un poco. Exacto, porque aquí es diferente a lo que haces en hoy. Como ya lo dijiste, Miembros al Aire, aquí literalmente es comedia, también un poco de seriedad, pero al final de cuentas ya estás con 7 años encima. 7, no, ya llevo un poquito más, pero bueno, todos son tablas, todo es experiencia. Y pues agradecido con la vida, con Dios, con la producción, con mi Nino, con todos mis compañeros por seguir aquí. ¿Cómo ha sido todo tu camino en la actuación? Ya llevas bastante tiempo en la actuación. ¿Cómo ha sido todo este camino? ¿Ha sido complicado? ¿A qué te has enfrentado? Pues nada es fácil, nada es fácil, pero cuando haces las cosas con amor, con dedicación, con disciplina, la vida es muy generosa. Oye, has tenido un año muy productivo, porque digo, la Casa de los Famosos hoy, los 7 años aquí, cuéntamelo ya, y obviamente Miembros al Aire, no paras de trabajar, ¿cómo le haces para aguantar tanto? Pues este, ¿cómo le haces para aguantarme en la casa? Eso nomás, porque me escapo mucho. No, es que hago lo que amo, hago lo que amo y eso no tiene precio, entonces puede que como vieron ahorita, de repente, ¡ah, me estiro! Sí, me siento cansado, pero como digo, el 5, 4, 3, 2 es mágico. Y la neta, la paga, no monetaria, pero no tan bien, pero o sea, la retroalimentación de la gente, eso es lo más chido. Oye, ¿cómo cierras este año, este 2023? ¿Qué enseñanzas te deja, ahora que ya estamos prácticamente a nada de cerrar el año? Ay, no, pues este, yo creo que para el, que sigue, sí, seguir trabajando, pero, pero ya también, ya en piano, ¿no? O sea, más relajado, darme más tiempo para mí, para mi familia, a mi chava, también hacer planes más en familia. ¿Le tiene papá quizá? También, también, ¿por qué no? Para ser mi papá, yo no, la neta es que no hago planes, este, dejo que la vida vaya sorprendiendo, pero sí, dedicarle más tiempo a mi familia. Esta semana se vio publicado por decretos, tu novia ya estaba embarazada, es cierto, ¿está con los caballos? No, todavía no, cuando sea cierto ya se los voy a decir, pero no, todavía por el momento no. Pero sí está en planes, ¿ya próximos? Pues no está en planes, te digo, no, no, no planeamos, nada más, este, ya no me chispo, ya me quedo. No, o sea, no, la neta es que me gusta que me sorprenda la vida, muchas veces me ha pasado desde un chavo que creas muchas expectativas y no se cumplen, te frustras mucho, te enojas, entonces, eh, nada, cuidarnos y ver que si sale con todo el amor del mundo y lo mejor también compartírselo a ustedes. ¿La boda cuándo crees que llegue? Eso, pues cuando tengamos tiempo, es que después de lo, perdón, después de la casa de los famosos, gracias a Dios, fue una bendición, o sea, sí ha habido mucho trabajo y no he parado, o sea, que fue agosto, tengo todo, mucha chamba por todos lados, entonces hay que, hay que aprovechar estos momentos. Oye, justamente hablando de la casa de los famosos, ya se arreglaron todas las polémicas, ya todo volvía en calma, con el team infierno, digo, a final de cuentas, nos da gusto que todo el team cielo son los que tienen muchísimo trabajo hoy en día. ¡Ah, la cara! Con la cara dices todo, güey. No, pues no se trata de llegar, sino de saber llegar, ¿no? ¡Cierto! Sí, calladito, luego uno es más bonito. Pero, ah, solamente era, bueno, de mi parte, cada quien jugó como quiso. Se trataba de, también, sí, cuidarse, ¿no? Cuidarse y también, eh, no dejar de, tus valores y de ser quién eres, o sea, que nada te corrompa, ni un premio, ni, ni, ni por salir más o menos en la televisión. Creo que eso es lo más importante. A la junta del tiempo, ¿cómo calificarías la experiencia de la casa de los famosos? Excelente, bien, muy bien, muy bendecido con lo que me pasó, agradecido, y, pues, agradecido, pero, pues, o sea, fue también un despunte en mi carrera, me conoció más gente, este, hubo controversia, todo sumo. ¿Volverías a repetir algún reality más adelante? Pues sí, de cocina, puede ser. No sé, no, que vengas bueno, hay que, también habría que analizar, ¿no? Hay tantas riesgos, que no. Pero, pero, yo, agradecido por todo lo que me ha pasado. Por la boda que estábamos platicando, Paul, pues, compañeros te bromean de que eres incasable y que la boda ni va a llegar. ¿Qué opinas? Sí, me cuesta, no sé a todos, pero, a mí, o sea, pues, más comprometido no puedo estar. Ya llevo nueve años cuando echaba, pero, bueno, esa es la firma y todo eso, cuesta trabajo, ¿no? Como que, eh, el nervio, pero, no, no, no le tengo miedo, nada más, eh, este, tener tiempo para hacer bien las cosas. Pero, bueno, más comprometido ya, ya me pueden demandar. ¿Ella qué te dice? Ya después de tanto tiempo. ¿Ella qué te dice? ¿Ella quiere la boda? Pues sí, estoy emocionada también, este, pero, pues, también ella está trabajando mucho ahorita con lo que hablé donde, el canal de Apuestas Caninte TV, está chambeando mucho ahí, como conductora, y aquí, después de todo lo que se vino, mucha chamba, entonces, eh, queremos todo, pero al mismo tiempo, ¿cuándo? ¿en qué momento, no? Pero muy contentos, la neta es que estamos felices, es lo más importante. Dices que ya nos están cuidando, entonces, ¿podría llegar antes el bebé que la boda? Nunca nos hemos cuidado, cojo. No, pues, en lo que llegue primero, o sea. Estoy abierto todo, y ella también, eh, después de nueve años, creo que queda claro que es algo más que serio, ¿no? ¿La grabación, chicos, posiciones? Entonces, no hay prisiones. ¿Cómo que estás, compadre? Espero que, ese es mi nervio, mi miedo. Espero, espero, espero no seguir patrones, espero ser, este, un padre, esta, pendiente, y, amoroso, y, buen padre, no sé, tal vez voy a tener que tomar clases, no sé, no sé. ¿Tienes el deseo particular? ¿O simplemente, Joali, qué es lo más que te ha dejado en tu vida? ¿Verdad? Joali, ¿qué es lo más importante que te ha dejado en tu vida estos años? ¿Qué es lo mejor que la relación con ella? Parece que eres muy cariñosa, mucha paciencia. Ok. Y eso se agradece. Muchas gracias. Ya te dejamos para que vayas a grabar. Gracias.